Bueno, luego de su arresto recibió cargos el hombre acusado de empujar a su novia hacia las vías del tren de la línea 3. Esto ocurrió en la estación de la calle Fulton en Manhattan este sábado. Cristian Valdés, de 35 años, enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado. Según la investigación, ambos habrían estado discutiendo en la plataforma cuando el sospechoso aparentemente lanzó a la mujer hacia los rieles. La víctima, de 29 años, sufrió la amputación de ambos pies y múltiples fracturas en todo su cuerpo.